Hola, mi nombre es Gonzalo Fernández, soy bajista y corista de Chacareriano, de La Paz de Entre Ríos. Y en nombre de la banda queremos agradecer a Músicos Solidarios Entre Rianos por la invitación para participar de este recital. Además queremos pedirle a la gente su colaboración con algún alimento para aquellas personas que están viviendo por una situación muy complicada en estos tiempos y queremos decir que el que puede colaborar puede hacerlo a través del CEU que aparece en la página o a través del teléfono al cual pueden llamar para acercar los alimentos a la gente de suma voluntad. Y por último, queríamos compartir con ustedes nuestra humilde interpretación del tema Chacaré al Rancho. Espero que les guste. Cuando Chacarera comienzo a cantar, vale a decir, vale a decir, la Chacarera del Rancho, señor, claro que sí, claro que sí, claro que sí, pues. Yo de mi rancho pego un orto, tengo un violín, tengo un violín, tengo un violín, desde el carro también he visto, que es yo por mí, que es yo por mí. Soy mío que me gusta mucho, mi rancho pego un orto, un beijo,大家都 pego un orto, un baker, cuando la Chacarera comienzo a cantar, vale a�� un navidad puisque el que puede TBV, que es la Cacarera del Rancho, señor, claro que sí, claro que sí, claro que sí, fue. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!